Muchas gracias chicos, ¿cómo les parece que Nora Salinas está enfrascada en una feroz guerra legal contra su ex para recuperar a su hijo mayor? Con el alma hecha pedazos, así nos encontramos a Nora Salinas. La actriz aún no ha podido recuperar a su hijo luego de que su ex se lo quitara, pues supuestamente ella lo maltrataba, pero quien paga los platos rotos es el pequeño. Está afectado y la niña también, porque extraña a su hermanito. Él es la mitad de mi corazón, ahorita camino y respiro con la mitad del corazón, pero aquí estoy paradita. Esta guapa prefiere mantenerse al margen y no dar detalles sobre el proceso jurídico para que su hijo vuelva a sus brazos. No puedo comentarte nada porque es un asunto legal bastante delicado, pero el problema sigue, eso es lo que te puedo decir. Eso sí, confesó que este es uno de los momentos más dolorosos de su vida. Son todo el tiempo, cada semana son cosas y cada semana hay que firmar papeles y siempre cada semana hay algo, entonces... Pero no hay una fecha estipulada, ¿para qué? No, yo lo que sí con muchísimo gusto les diré es que cuando esto termine se los haré saber. Y pues bueno, ustedes siempre han estado al pendiente y les agradezco mucho que han sido muy respetuosos conmigo. Y pues obviamente porque está principalmente involucrado un niño, ¿no? Entonces han sido muy respetuosos, cosas que se los agradezco en el alma.